Tengo en el pecho un gran presentimiento por lo que tú has hecho con mi corazón Pero el de ti no lo quiso y lo quiere que siga queriéndote con gran pasión Tengo en el pecho un gran presentimiento por lo que tú has hecho con mi corazón Pero el de ti no lo quiso y lo quiere que siga queriéndote con gran pasión Es una nube negra la que oscurece mi alma Por esa nube negra no puedo perder la esperanza Es una nube negra la que oscurece mi alma Por esa nube negra no puedo perder la esperanza Cuando yo tuve aquel presentimiento que un rival pusieras a mi corazón Pero esa nube, esa nube negra no podrá quererte como te amo yo Cuando yo tuve aquel presentimiento que un rival pusieras a mi corazón Pero esa nube, esa nube negra no podrá quererte como te amo yo Es una nube negra la que oscurece mi alma Por esa nube negra no puedo perder la esperanza Es una nube negra la que oscurece mi alma Por esa nube negra la que oscurece mi alma Por esa nube negra no puedo perder la esperanza Es una nube negra la que oscurece mi alma Por esa nube negra no puedo perder la esperanza Es una nube negra la que oscurece mi alma Por esa nube negra no puedo perder la esperanza Es una nube negra la que oscurece mi alma Por esa nube negra no puedo perder la esperanza Es una nube negra la que oscurece mi alma Por esa nube negra no puedo perder la esperanza Es una nube negra la que oscurece mi alma